Levantar la copa, esa es nuestra ilusión No nos importa el rival, salimos siempre a ganar Con pombo y bandera, con arma y con pulmón Con la camiseta, pegada al corazón Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, campeones Dale, campeones Con pombo y bandera, con arma y con pulmón Con la camiseta, pegada al corazón Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, campeones Dale, campeones Dale, campeones Dale, 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 nadie nos puede parar Dale, 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 somos uno de más Dale, campeones Dale, campeones Nadie nos puede parar Vamos, vamos Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Mundo Deportivo No es cierto, a través de Radio Soberanía Porque estamos saliendo a través de la televisión aquí en Punta Arenas Y también, por supuesto, en Puerto Natales Y en el Facebook Live, por supuesto, como siempre Empleando esta nueva modalidad de alguna manera que hace bastante rato ya Es bastante habitual, ¿no es cierto? El contacto a través de, o el contacto telemático de alguna forma, ciertamente Lo que le da hoy día otro cariño, evidentemente, a esta situación que existía hace mucho, mucho tiempo Pero quizá no lo utilizábamos, pero producto de la situación sanitaria que afecta al país desde hace ya algún tiempo Y al mundo, hoy día este medio comienza a transformarse en un medio bastante interesante Porque además nos da la opción de podernos comunicar con cualquier persona en cualquier parte del mundo De hecho, hemos estado con algunos personajes fuera de nuestro país Por allí, no sé si conoció Carlos Naranjo a Félix Zapunar Pero el tema de Zapunar lo tenemos pendiente Jugador del Zócalo en otro momento Hoy día un exitoso empresario gastronómico, ¿verdad? Que está viviendo en España Pero hay varias horas de diferencia con Chile Y por eso de alguna manera quizá ha sido un poquito más complicado poder entablar contacto con él Como tiene que ser, voy a empezar saludando a las damas Estamos con Valentina Ojeda, que le vamos a agradecer la gentileza de acompañarnos en esta jornada Porque sabemos que ya en las próximas horas, mañana miércoles, para ser más preciso Está viajando a Santiago y posteriormente al estado de Florida en los Estados Unidos ¿Cómo está Valentina? Gracias por acompañarnos, buenas noches Hola, hola, buenas noches Bueno, sí, todo bien, todo bien, gracias Y bueno, muchas gracias también por la invitación Y hace bastante rato que nos veía también Por allí estamos viendo la presencia Un poquito, se está cayendo algo el pelo, Carlos Naranjo O se cortó el pelo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Que gusto saludarte Un abrazo a Casa de Punta Arenas Hola, buenas noches Un fuerte abrazo para todos ustedes Valentina, Héctor y Luis Un placer, ¿verdad? Mucha gratitud de poder compartir con ustedes Y bueno, como todas las cosas Esto es algo hereditario lo del pelo Así que iba encaminado Si bien antes o después, pero iba a llegar lo mismo, yo creo Así que no, muy contento de poder acompañar los videos y compartir con ustedes Perfecto, está también Héctor Caileo Te voy a pasar un gatito, Héctor Caileo, espérame que está un poco lento El internet está cargando por acá Pero tengo entendido que mañana, no tengo entendido Sino que es así A ver, este día miércoles 19 de agosto a las 3 de la tarde Ahí le pasé el dato que me estaba preguntando en forma interna El intendente de la región de Magallanes y Antártica Chilena José Fernández Dubroc y la Ceremi de Deportes Oded Callahan Van a visitar el complejo deportivo 18 de septiembre para dar a conocer Detalles del proyecto de construcción Precisamente del nuevo gimnasio de ese recinto deportivo Que bueno, es un tema que viene hace bastante, bastante rato ¿Cómo está Héctor? Buenas noches Hola, ¿qué tal Luis Alberto Zúñiga? Agradecer también a la señorita Valentina por aceptar esta invitación Y también a Carlos Naranjo En los cuales también le agradezco ya hace rato Que no habíamos tenido la oportunidad de conversar Así que solamente agradecerle Por este tremendo programa que vamos a hacer hoy día Como dice Luis Alberto Zúñiga La tecnología, donde ya estamos saliendo por el canal 32 Acá en la ciudad de Punta Arena Señal de Terri Y también canal 71 en Puerto Natal Y en el segundo bloque Puedo estar conversando con otro grande Que Carlos Naranjo lo ubica bastante bien Como es el chelo Hernán Del hombre de porvenir En un momento determinado El chelo jugó de defensor del Club Deportivo Brata En el fútbol Así que Luis Alberto Zúñiga Buenas noticias Mañana vamos a estar en la Bomborella 18 Para ver si podemos Encontrar algún tipo de información Noticias y también Recoger impresiones de los dirigentes De la asociación de fútbol 18 de septiembre Bueno, vamos a ir compartiendo con Carlos Con Valentina Ciertamente con usted algo también Héctor Caillé Pero bueno, Valentina Coméntanos Lo decíamos delante, ¿verdad? La introducción Estás viajando mañana a Santiago Y posteriormente a Florida, Estados Unidos ¿Por qué no nos comenta un poquito más de aquello? Sí, bueno Mañana viajo a Santiago Voy a estar unos dos, tres días Y el domingo ya me dirijo a Orlando, Florida Y nada, eso Estoy muy emocionada por ya irme Mi familia está un poco triste Pero bueno, es lo normal Ya había hecho esto antes Así que ya tengo un poco más de experiencia Bueno, a estudiar me imagino Y también a jugar Así es, a estudiar y a jugar Sí, y están jugando en este minuto, ¿no? Porque tengo entendida que El estado de Florida justamente está un poquito contagiado Complicado, digo, con el tema del contagio del coronavirus, ¿no? ¿No te da un poquito de temor aquello? Sí, sí De hecho, Florida está uno de los estados más contagiados Dentro de Estados Unidos Y bueno, sí, están jugando De hecho, ahora están jugando Son como campeonatos de verano Son como clubes No, como escuelas Entonces, están jugando Y no sé, igual me parece un poco extraño Porque allá están como súper mal Entonces, pero bueno Yo no tengo mucha miedo en realidad Porque No creo que me pase algo Y menos allá Porque allá como que en Montverde Es como todo más seguro Más carillas El alcohol gel Entonces, es como más seguro Carlos Sí, mira Yo quería consultarle a Valentina Haciéndola volver un poquito hacia atrás Y posicionarla en el minuto En que recibe la noticia De que no se va a jugar el mundial De la categoría En el cual ustedes hayan clasificado De muy buena manera Entiendo que la excepción En ese minuto Ha sido grande Y más grande aún Con todo esto Que no pueden volver Ni siquiera a las canchas Como para poder Ir olvidándose un poquito Y pasándola con básquet Esa excepción ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo fue ese momento? ¿Y cómo enfrentaron esa situación Como equipo En este periodo? Bueno, sí Fue un golpe fuerte En ese momento No lo esperábamos O sea Esperábamos Nos dijeron que Que se cancelaba Entonces nosotros Esperábamos No sé Que se Prosponga ¿Posponga? ¿Posponga? Que se posponga Para el otro año Y Entonces cuando nos dicen Que se cancela Definitivamente Nosotros quedamos Como Como en shock Entonces Bueno Tuvimos nuestros días Como de Ya como que Como que no quería hacer nada Como que nos sentíamos Como bajo ya Pero ya después Dos, tres días Dijimos No, no puede ser esto No puede ser que nos cancelen Nuestro mundial El objetivo Por lo que habíamos trabajado Estos tres años Entonces ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a hacer Enviar una carta A la FIBA Ver qué se podía hacer Enviamos cartas A los A los otros equipos Que iban a ir al mundial Porque Se decía también Que se canceló el mundial Porque muchos equipos No querían Como arriesgarse A ir Allá A Rumanía Entonces Hablamos con los equipos Estados Unidos Hablamos con Francia Entonces Estuvimos haciendo Todo lo posible Para volver a tener Por lo menos Que nos digan Que el mundial Se iba A Posponer Y Y bueno Lo logramos De hecho Nos mandaron una carta Nos dicen que en realidad Que ya no está cancelado Que ya puede ser Este Que ya puede ser Para el próximo año Que haya una posibilidad Y bueno Después de que Ya pudimos conseguir Todo esto Nos tuvimos Bueno Charlas con Con el psicólogo Con Alexis Y Ya estuvimos Como ya Como ya Calmándonos más Entrenando Volviendo a entrenar Pero Al final Seguimos Fue un cuento fuerte Sí Pero Uno hay que seguir Somos más que mundial Como decimos Oiga Valentina ¿Cómo es esto De estar Tan lejos A pesar que se está cerca También con las videollamadas Y este mismo sistema No es cierto Con la familia Pero Por ahí también Carlos Nos puede aportar Más adelante algo Porque Lo que pasa Que normalmente Nosotros acá en Magallanes Los futbolistas Habitualmente salen de acá Y posteriormente Al par de meses Están regresando Porque extraen a la familia En fin En la casa Que se yo Pero los basquebolistas Normalmente tienen Como otra mentalidad Porque Los basquebolistas Nuestros que han salido De acá Ya sea fuera de Chile O básicamente Fuera de la región Generalmente no retornan Sino que Hacen carrera ¿Cómo ha sido En tu caso particular Esta estancia En Florida Estados Unidos Y lejos de la familia Por supuesto Y siendo tan joven Bueno Primero Allá La experiencia Fue muy buena Bastante agradable Aprendí muchas cosas Y bueno El tema de la familia Igual fue Fue un tema Igual Por uno de los primeros días Como siempre Pero Como dije Yo estaba Un poco acostumbrada Como dejar A la familia Porque Tenía las concentraciones En Santiago Entonces me tenía que ir Una semana a Santiago O volver Y teníamos como Dos concentraciones al mes Entonces Ya estaba un poco Acostumbrada Como no ver Tanto a mi familia Pero además Con todo esto Del tema De la tecnología Entonces uno Se ve Como que Lo tuvieras al lado Entonces igual Ayuda harto eso Y nada Yo Yo creo Me gustaría quedarme Allá A jugar A Estados Unidos A una universidad Allá O jugar En España Que igual En Europa En general Que igual Es una liga Muy buena Allá Sí Casi los basquetbolistas No vuelven Carlos Normalmente salen Bueno tu hermano También en algún minuto Tuvo algún paso Por Francia En fin Pero generalmente Los chicos Que juegan básquetbol Las chicas Salen Y se quedan Digamos De alguna manera Tratan de cumplir Su objetivo Su norte Sí Eso es verdad En la mayoría De los casos De los magallánicos Que han salido De nuestra tierra Han hecho raíces Fuera después Bueno En el caso De Calulo En Francia Jugó Porque estaba Haciendo Un magíster En su En educación Empresa Entonces estaba Estudiando Y se dio la posibilidad De jugar En los años Que estuvo allá Pero él no fue No fue a jugar Básquetbol a la Francia Fue a hacer un posgrado Y ahí tuvo las opciones De jugar igual Pero Los basquetbolistas La verdad Que tienen muy claro Cuando salen afuera Cuando se van De la región Tienen muy claro A dónde quieren apuntar Dónde quieren llegar Y cómo se quieren abrir Paso en la vida A través del básquet Y eso Los ayuda Los ayuda mucho A poder enfrentar Situaciones De estar lejos De la familia Que yo creo Que es lo más Lo que más te pega Cuando tú te vas Y a poder desarrollarte En lo que tú tienes Cuando tú tienes Un respaldo familiar Tienes las cosas claras Y tienes una madurez Deportiva E intelectual Suficiente Es muy difícil Que vuelvas Sobre todo Si tienes condiciones Si no tienes condiciones Si vas a poder suerte Claro Quizás a lo mejor Tú puedas Puedas regresar Pero cuando ya estás Eres reclutado O reclutada Y ya tienes Ese fin en mente Es muy difícil Porque el magallánico Lucha mucho Por lo que más le cuesta Y porque eso Lo siente más Apegado A su religión Digámoslo así Entonces cuesta Cuesta mucho Mucho Carlos Lauler Sañar Tú por ejemplo Él desde muy pequeñito Salió de la zona Y venía De vez en cuando A visitar a la familia Pero fue otro De los que Emprendió el rumbo Digamos Desde muy pequeño Claro Claudio O sea Claudio Carlos El mismo Marcelo Hernández Que lo vamos a tener Para todos nosotros Acá La misma situación Claudio Levet Darte algunos De los que Que yo pude O jugar o dirigir Entre los más recientes Está Vicente Damiano He hecho hoy en día En Católica Claudio Soto Carlos Soto También está En el lejano En Valdivia Y no regresó Se le siguió jugando Y así como ellos Hacia atrás En los años Hay muchos igual O sea Generalmente Se hacen un paso Dentro del basquión A lo menos chileno Nacional Héctor Caileo Sí Ya había Saludado a la señorita Valentina Y también Preguntarle Señorita Valentina ¿Cómo nace Esta idea De que usted se integre A un colegio Ya en Estados Unidos En la cual Me imagino Con los logros Que ha conseguido A través de la selección Chilena Esta selección Joven Esta selección Que para mí Está marcando Una tendencia A futuro De lo que es El basquivo femenino Sí Bueno Todo el tema De reclutamiento Empezó Porque Bueno La entrenadora Que estaba en ese momento En el Monverde Veo los partidos Del premundial Veo cómo jugábamos Cómo nos movíamos Y Entonces de ahí Sacó a la Fer Me sacó a mí Sacó a otra chica De Puerto Rico También estaba en el premundial Y Y bueno Se fijó Se fijó también En el tema De geolístico Pero también Se fijó Mucho En el tema académico Se fijó Que tuviéramos Muy buenas notas Que nos vaya Bueno Bien académicamente Entonces De acuerdo a eso Ella nos ¿Cómo se dice? Nos reclutó Para ir a la escuela Monverde ¿Qué es lo que más Ha mejorado O has aprendido En estos pocos meses En Estados Unidos Valentina? Bueno Yo creo que En el tema Basquiatolístico Yo creo que sería Como Como Poder jugar Con más roce Porque allá Las chicas Son mucho más grandes Hay bases De mi porte Acá Por ejemplo Cuando estaba En Punta Arenas La pivot Era de mi porte Allá las pivots Son como De dos metros Entonces Bueno Aprendí a jugar Con más roce También allá Se juega mucho Uno contra uno Entonces aprendí a jugar Como más Más de uno contra uno Eso sería Y bueno En el tema De las clases Académicos Mi inglés mejoró También Y bueno Eso es Vale Tú Bueno Te quiero llevar Un poquito Al terreno Más técnico Que donde Tú te sientes Más cómodo En realidad ¿Cómo fue El primer año De adaptación Al equipo Al equipo De Basquiatol ¿Qué participación Tuviste Ese primer año Y cuánto Te cambió El juego Estando allá Sabiendo Que acá Tú En el Premio Mundial Alternado En la posición 4-5 De repente Jugabas un poquito Por fuera Igual Desarrollaste El tiro Cuéntanos Un poquito Más ¿Cómo fue Ese primer año Que tuviste? Bueno Al principio Cuando llegué Igual Fue Difícil Allá El equipo Era Somos todas De diferentes países Entonces La comunicación Igual No es muy buena Pero Viste que El básquetbol Es universal El básquetbol Es universal Entonces Se entiende Es un lenguaje Universal Y bueno De acuerdo A mi posición En la que jugaba Yo allá Estaba jugando Más de 4-3 Ya De 5 No había posibilidad Teníamos una La de México Era de un metro Noventa y algo Y era Era como así Se gruesa Era fuerte Entonces Corpulenta Claro Corpulenta Y Bueno Eso He cambiado un poco Ya más mi juego Ya más a jugar de exterior De hecho Creo que ya Este año Con la otra Trenadora que llegó Ya podré jugar Con más de afuera Más de 3 Y Eso Y la vuelta A la selección ¿Has conversado Con Warren? Si Vas a volver A tu posición Habitual O la que más Usaste con Warren O Están viendo La posibilidad De que juegues Más exteriormente Bueno Hemos estado Conversando Sobre el tema De mis posiciones Por ejemplo Para el sudamericano De hecho El sudamericano En Aysen Había Mi posición Era jugar de 3 De hecho El primer partido Que jugamos Contra Argentina Estaba jugando de 3 Y Pero Ahora Hemos estado Hablando Y No sé Yo creo que Me quedaría como en 4 Pero estamos tratando Para el mundial Nuestro objetivo Era que Quede jugando de 3 Pero ahora En el premundial Estuve jugando de 4 No fue mucho Mi cambio A jugar al exterior Entonces No sé muy bien Cómo va ahora Pero Vas a tener que hacer Buena extra De tiro exterior Parece ¿No? Claro Sí Muchos tiros Bueno Aprovechemos A saludar Todavía nos quedan Algunos minutos Con Valentín Aprovechemos a saludar A Marcelo Hernández Que ya lo estoy viendo Allí Telemáticamente ¿Cómo está Marcelo? Qué gusto saludarte Buenas noches No lo escuché Hay que Hay que Prender el micrófono Me parece Marcelito Sí Está muteado Parece Sí A ver Ahí sí A ver Ahora sí Vamos a hacer El ajuste Vamos a hacer El ajuste Mientras le pregunto A Valentina Bueno ¿Cómo te recibieron Tus compañeras De equipo? ¿Les llamaba la atención? ¿Les llamó la atención De alguna manera Que haya Que haya Una chilena allí? Sí No Muy bien Muy bien Las chicas Son muy amables Y bueno Sí Les sorprendió Que hayan Dos chicas De Chile Ellos allá Como que no conocen Mucho Donde está Chile Entonces Lo desconocen Un poco Y No Muy bien Son Chicas muy buenas Muy bien Muy buenas Atléticamente Más que holísticamente Entonces Todo bien Marcelo Ahora sí A ver si Tomamos el contacto Contigo Marcelo ¿Cómo estás? Gusto de saludarte Buenas noches Hola Buenas noches ¿Me escuchan ahora? No Ahora sí Ahora sí Buenísimo Hola Luis Un abrazo Héctor Carlito ¿Cómo anda? Hola Vale Muchísimas gracias ¿En qué parte De nuestro país Estás Marcelo? ¿Estás de Osorno En otro lado? Osorno Ah Osorno Siempre Osorno Aquí estamos Perfecto Ya vamos a estar con Marcelo Nos quedan algunos minutos ¿No es cierto? Con Valentina Carlos O Héctor Sí ¿Cómo va el inglés Valentina? ¿Ya estamos ya hablando Perfecto el idioma O todavía hay algunos Los ripios? Yo creo que bastante bien Igual a veces Uno se confunde un poco Y más ahora Que he estado ahora Hablando español Todo el tiempo Con mi familia Y ahora volver a hablar En inglés Entonces Va a ser un poco No, pero bien No, pero bien En general Además que Allá Como es un colegio Internacional Igual Los profesores Entienden Que los estudiantes No hablan Al cien por ciento Inglés Y tratan siempre De Como Entender Y bueno Enseñarles Entonces ¿Y cuáles son Las aspiraciones De Valentina De aquí en adelante? ¿Seguir jugando En Estados Unidos? ¿Buscar Alguna Otra liga Donde Puedas llegar Asumiendo De que De que a lo mejor Tu continuidad De estudios En la universidad Pueda ser Hasta Hasta el último año Bueno Para mí Mis planes A corto plazo Sería Seguir estudiando allá Terminar mi cuarto Medio allá Y bueno Poder estar allá En una universidad Ya en Estados Unidos Jugar división uno Pero uno Y no sé Seguir jugando allá O en Europa Pero Como iba a decir Uno no se tiene que hacer Como planes Como a largo plazo Porque Como lo que se vio ahora Con todo esto Del virus Del COVID Cualquier cosa Puede pasar En cualquier momento Entonces Es mejor Hacerse planes Como a corto plazo Para mí Ahora sería Seguir jugando En Estados Unidos Y terminar A corto plazo ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que más Echa de menos Cuando estás allá Valentina? La familia La familia Absolutamente Héctor Quedamos con la Fer Pero es En la misma ciudad De Orlando Y de hecho Creo que vamos A poder jugar En contra Por los colegios Entonces Va a estar Muy bueno Bueno Valentina Yo la verdad Que te quiero agradecer Inmensamente Yo sé que usted Es una Una mujer Que habitualmente No le gustan Mucho las entrevistas Pero por eso Le agradezco Digamos Yo sé que No le gusta Así que le agradezco La gentileza Que ha tenido allí Tras recibir Nuestros llamados Así que Un saludo a la familia A su padre A quien también apreciamos Y por supuesto A usted Valentina Que le vaya Pero Que le vaya muy bien De verdad Que uno se alegra Aquí a la distancia Cuando la gente Nuestra Y que además Es gente humilde Como Marcel Y tantos otros Magallánicos Que nunca desconocen A su gente Y Valentina Siempre ha tenido La gentileza De recibir Nuestro llamado Así que vale Que le vaya muy bien Muchas gracias Y no sé si quiere agregar Algo más ya sobre el final No Bueno Agradecerle a ustedes Por la invitación Para mí siempre Es un honor Ser invitada A estos canales Que son Regionales Que son Magallánicos Entonces Para mí siempre Yo siempre voy a decir Que sí A un canal regional Porque Magallán Es muy importante Para mí También Entonces Para mí Es un honor Y nada Quiero enviar un saludo ¿Puedo enviar un saludo? Sí, por supuesto Vaya nomás Con toda confianza Tenemos tiempo Bueno Un saludo A mi abuela A mi nana Y saludos A mis padres También Y a mis tíos Que también Estaban por acá Muy bueno Yo creo que Se ha adherido Por el toque Que queda Pero bueno Eso Un saludo Y muchas gracias Muy gentil Un abrazo Que le haya bonito Valentina Valentina Dígame Héctor ¿Sí? Quiero dejar comprometido A la señorita Valentina Cuando esté en Estados Unidos Podamos hacer algo similar ¿Qué le parece? Sí, sí Sí, sí Me parece Estamos en el mismo horario Parece con el resto del país ¿No? Con Punta Arena Que estamos Una hora más ¿O hay alguna hora de diferencia? ¿Cuál parece? No Claro, sí Allá está Como la misma hora De salteado De los Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Valentina Que la haya muy bonito Un abrazo Gigante Muchas gracias Muy bien Estaba Valentina Ojeda ¿No es cierto? Conversando con nosotros En este primer bloque De deporte Ya hemos saludado De antes ¿No es cierto? A Marcelo Hernández Otro de los grandes Indiscutiblemente Que por vinireño Caileo No se jacta Que tuvo un paso Por el Prat De Marcelo Hernández Porque como pratino ¿No es cierto? A doctor Caileo Le gusta que Marcelo Haya jugado allí En el Prat En algún instante Pero yo decía Carlos Naranjo Yo lo que siempre valoro De los nuestros Que nunca Nunca Desconocen ¿No es cierto? A la gente nuestra Yo he tenido la suerte De mucho tiempo Cuando estoy en los medios Siempre he tenido un espacio Para la gente nuestra ¿No es cierto? Cuando ellos estaban afuera Allí los contactaba Ya sea telefónicamente De alguna forma Y siempre La mejor onda Y la mejor disposición Y eso evidentemente Que uno lo valora mucho Marcelito ¿Quiere su vida actualmente? Todavía está en el Bueno entiendo Que todavía está en el básquet Si vos recuerdo Me contaba el otro día Me parece Claudio Soto Calulo Hola Luis Sí Bueno Aprovechar de Saludar a todos Y bueno También aprovechar De desearle lo mejor A Vale En su expedición En su nueva experiencia En Estados Unidos Que no es menor Así que Ojalá que le vaya Lo mejor No es para que Siga representando Bien a la región Sí Como dices tú Estoy acá en Osorno Ligado al básquet De la forma Jugador y entrenador Aún No No me No me puedo No me retiro Porque tengo muchas ganas Todavía de jugar Pero también haciendo Inicio ya de Entrenador Ya dos años Dirigiendo categorías menores Carlos Sí Hola Marcelo ¿Cómo estás? Qué gusto Qué gusto saludarte Y de poder verte Resumiendo que Nos tocábamos Bueno Con el tema de la pandemia Igual es difícil Y primero La verdad que yo admiro Las ganas Bueno El físico igual Pero Las ganas Y el físico Aún te dé Para estar haciendo Dos cosas Y jugando A A un gran nivel O sea No No ni siquiera El nivel de Marcelo Cuando jugó El año pasado Se mantuvo Prácticamente intacto A lo que él mostró Casi todo lo que Lo que jugó En 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 Ámbito nacional Así que Por ese lado Primero Felicitarte Y lo otro El tema De De entrenador Hoy día Yo te he visto En las redes sociales Muy activo Con la Con los niños De No sé No ¿No es cierto? Sí No Deportivo Sorno Perdón Deportivo Sorno Y ¿Cómo ha sido Esa experiencia Tuya Con los niños Primero que nada Y hacia dónde Apunta tu carrera Como técnico? Bueno Primero Agradecerte Carlito Las palabras Las ganas Están Porque El fanatismo Está Por jugar Y principalmente Porque el cuerpo Me acompaña Me ayuda Cuando me Quiero poner En forma No tengo Mayores Inconvenientes Me cuesta Un poco Obviamente Pero Le ponemos Todo el empeño Para hacerlo Y las ganas Siempre van a estar Y bueno También del lado Competitivo Seguirme probando Seguirme probando De ver si soy capaz De De jugar Ya estoy en una etapa Que quizás no tengo Que demostrarle nada A nadie Entonces lo disfruto más Y por eso lo hago Con muchas ganas En la parte De entrenador Sí Estamos Todos Estamos Con esto de la pandemia Tratando de hacer todo Online Muy activo con los chicos Tratando de Hay mucho curso Hay clínicas Charlas Que uno Ha podido participar Y eso ayuda Igual de una u otra forma A crecer A ver Que el conocimiento Y sobre todo A abrir un poquito Mal Mal La mente Cierto A lo que nosotros Tenemos de Vázquez Nacional Y mi carrera Va a apuntar Principalmente Hoy En el desarrollo De los chicos Es un Un Tema que yo Bueno Soy profesor De educación física Entonces No tengo medio ligado Y me ayuda mucho Lo que pasó En mi etapa De Lo que vivo Como profesor Y también Principalmente Apuntar Al día de mañana Poder dirigir Clubes importantes No quiere decir Que no lo esté haciendo ahora Pero me refiero La categoría Ya Más adulta Y más profesional Si apunto A ese lado Y si es por el lado Formativo Ojalá En algún tiempo Poder formar parte De Grupos importantes De entrenadores Estar En Cierto Involucrado En lo que es Selecciones Poder salir a capacitar A un extranjero Y bueno Siempre el entusiasmo De seguir creciendo Ya sea en el ámbito De los chicos O en la adulta Pero va orientado Y proyectado Para allá Oiga Marcelo ¿Qué pasó? En algún instante Usted estuvo sonando Que podía regresar A Punta Arena Y particularmente A vestir la camiseta Del Club Deportivo Socol ¿Efectivamente hubo allí Algún contacto O Nada de eso? Estuve más cerca De jugar por Inacar Que de Socol ¿Ah sí? Es decir ¿No hubo contacto Con Socol? Sí Sí, sí Con el Club Socol Hubo contacto Lo que pasa Es que yo Yo tomé la decisión De volver a vivir A Punta Arena Y Dentro de De esa decisión Estaba también La posibilidad De trabajar Y jugar en el club En el Socol Y también Había aparecido Una posibilidad Con Carlos De ir a A Inacar Y bueno Duré Una semana retirado Así que Muy lindo Así Pero sí Estuvo cerca De hecho Estuve allá Estuve allá En Punta Arena Estuve una semana Casi diez días Ya Instalado a la casa De mis viejos Por ese Por ese momento Y Pero sí Yo me había vuelto Cuántos años Jugando Profesionalmente Sin duda Cuántos años Estoy jugando En esos términos Sí Profesionalmente Así Hoy 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 son Veintitrés Años Fuera Veintidós Años Prácticamente Activos Jugando En las ligas Harto Harto Oiga Marcelo Agradecerle En primer lugar Agradecerle Marcelo Para aceptar Esta invitación Y también Conversar un poco Lo que Le apasiona Tanto a usted Como el Básquetbol Siempre se le Pregunta A los deportistas De élite El caso Suyo Siempre hay un Director técnico Que lo marca Durante toda su Época de Basquetbolista Marcelo ¿Cuál Director técnico Lo ha marcado Usted Y le dejó Una buena Enseñanza Para que usted Pone la decisión De ser director Técnico El día De mañana Mira Yo siempre hablo De Daniel Allende Porque es una etapa Que me toca a mí Sin desmerecer Al contrario De todo lo que Le agradezco siempre De todos los entrenadores Que tuve En divisiones formativas Allá en Punta Arena Gente muy apasionada Y que se entregaba Por completo A la enseñanza Pero yo siempre Recalco a Daniel Porque fueron En los momentos Que considero yo Que De mayor crecimiento Deportivo También Ayudaba mucho En la parte personal Y es más o menos El estilo O la ideología Que yo Más o menos Percibo Que puedo llegar A A mantener Como entrenador Si También está Jorge Álvarez Que fue el que me dio El impulso Para poder Para poder Jugar en adulta Cierto Me entregó Un equipo Al mando De un equipo Con 17 años Y llegamos a una final Con la Udcos Ese año Entonces Soy agradecido De todos Pero Del que tengo Así como La mayor marca Es de Daniel Allende Sin duda Daniel Allende Cuando hablamos De Daniel Allende Marcelo Yo me acuerdo De Provincial Osorno Los Toros Tuvieron una época Realmente gloriosa El equipo De Osorno Incluso Tú Marcelo Bien Carlos Me pueden Ratificar o corregir Me parece que Provincial Osorno Fue el primer equipo Chileno Que ganó El torneo Que organizaba Habitualmente De cierto año Tras año La Universidad Católica En sextante Una sonrisa Pero Provincial Osorno Fue gran protagonista Di Mayor Lipsur En fin No sé si Esos fueron Tus mejores momentos En el básquetbol A alto nivel O también Ese paso Por Yanquiwe Por la Oude Conce En fin Es que Bueno Hay En la carrera Hay momentos De dulce Y amargos Y en eso Hay que ser Consciente De que uno Pasa por altibajos Yo tuve Quizás en el arranque De mi carrera En mis primeros años En Yanquiwe Bien También era más nuevo En el sentido Que no era Tan conocido A nivel nacional Luego ya empieza Un poquito Ya te empiezan A conocer más Después tuve unos años Que no fueron tan buenos Tuve un año muy bueno También a nivel personal En la Unión Deportiva Española De Muco Pero sin duda Nosotros no son Los mejores Junto con los De la Ude Conce Porque me pillaron En madurez Personal En un estado físico Pleno Que no había estado Nunca Una forma física Que no había No había estado nunca No porque no quisiera Sino que porque En Chile No se le daba La importancia A la preparación física Y ahí tuve Profesionales de primera Que nos dejaban Pero A punto Se podría decir Y también Y también porque Conseguimos cosas Conseguimos Cosas importantes Nosotros Los títulos que tengo yo A nivel nacional Son con Provincial Osorno Uno Un séptimo juego En Los Andes La Di Mayor Con la Ude Conce Pasos importantes A nivel internacional Entonces Son cosas que Van quedando Van quedando Y obviamente Como dices tú Luis Sin duda Van acompañados En los mejores momentos Míos Creo que tuve ahí Entre Provincial Osorno Y la Ude Conce Mis mejores años Carlos Sí Bueno La carrera De Marcelo Como un jugador Fue realmente brillante Con Pasos en la selección Chilena Justamente Con La Allende Cuando fue Subamericano En Chile Donde fue protagonista En En todo el Subamericano No hay que Desconocer Los títulos De Tanto El Ipsur Que tiene Yo no recuerdo Tengo las estadísticas Si el Sentando la sonrisa Fue el primer equipo Chilero Que lo ganó Osorno Lo voy a tener más claro Marcelo En ese sentido Yo no La verdad que no lo recuerdo Creo que sí Creo que sí No recuerdo el año Pero creo que sí Hay una Reacción que gana Osorno Y creo que es la primera vez Que ganaba un chileno Que fue Para decir que la ganó Provincial Y el Kiwe Más adelante Pero no estoy muy seguro Imagínate los logros Que ha tenido Marcelo Como jugador Y cómo nos ha representado A nosotros los magallánicos En el ámbito Del básquet Bueno Pero ahora En la otra etapa De entrenador Yo creo que Marcelo Tiene muchas condiciones Yo lo tuve En la última selección Competitiva Que estuvimos En Punta Arena Y la verdad Que me sorprendió La capacidad De liderazgo Que tiene Para jugar Era la primera vez Que te dirigía Y cómo reaccionaba A situaciones Específicas Del juego Y no del juego En pos del equipo Y yo creo que Eso Traspasado A su carrera Como entrenador Le va a servir mucho Independientemente Que haya capacitaciones Que haya nivelación De categoría De entrenadores El que fue jugador El que fue base El que fue líder De un equipo Tiene muchas más facilidades De poder Triunfar O ser exitoso En el ámbito Como entrenador Si tú te fijas Marcelo Tiene la capacidad De unir Tiene la capacidad De decidir Y tiene la capacidad De enfrentar Situaciones difíciles De la mejor manera Y eso fue Lo que lo llevó A él A triunfar Como jugador Entonces yo Yo lo proyecto A un entrenador Y creo que va Va a tener Grandes Grandes logros Como entrenador Si se dedica Y no me queda Ninguna duda De que va a estar Integrando algún Staff técnico De algún equipo De liga Para después Ecerse cargo Como head coach De algún equipo Porque no son muchos No son muchos Los que tienen Esa capacidad Para poder Dirigir equipos De trabajo O grupos De trabajo En este caso Sí Como dice Carlos Mi carrera fue Caracterizada Siempre por eso En los grupos Que estuve Mis Mi Mi forma De ser Dentro de los equipos Marcaba presencia Porque principalmente La capacidad De liderazgo Tener ascendencia Sobre el grupo Muchas veces Y también Está la otra parte Que por ejemplo A diferencia De otros Yo no me encontré No No me 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 Empecé a preparar Mucho antes Para ser entrenador Vengo Hace harto rato Con el bichito Y estudiando Y siempre tratando De eso Y soy muy fanático Del básculo En mi casa Vuelvo todo loco A todos Porque estoy Todo el día Mirando básculo Y eso te ayuda A crecer Sin duda Lo que tú Lograste O sea No lo que lograste Como jugador Sino que lo que tú El entendimiento Del deporte Que practicas Puede ayudar Mucho A que te vaya A que te vaya bien O por lo menos A llegar Al equipo Que te toque dirigir No siempre vas a ganar No siempre vas a ser El más exitoso Pero en el lugar Que te toque estar Probablemente tenga Como dice Carlos La capacidad De liderazgo La capacidad De poder Resolver adversidades Porque la etapa De jugador También me tocó Muchas veces Incluso No solamente De la forma competitiva Sino que también A modo personal Y son experiencias Que te ayudan A salir adelante Y si al final El deporte Es lo mismo Que es similar A tu vida Entonces en ese sentido Como dice Carlos Yo creo también Tener las cualidades Para poder ser Un buen entrenador Pero sí También sin dejar De lado la capacitación Y todo lo que Conlleva hoy día A mejorar Y sobre todo Con el cambio Y el vuelco Que ha tenido La forma de trabajar En el básculo Así que No lo digo Por la pandemia Lo digo Por el tema El global De cómo se trabaja ahora Un grupo multidisciplinario Ya no depende Solamente del entrenador Y eso Sin lugar a duda Uno también Tiene que saber Rodearse de gente Que te ayude Y que te empuje A mejorar Héctor Oiga Marcelo Siempre es bueno Escuchar personas Que le apasiona tanto Su deporte En el caso suyo El básculo Usted me dice Que el director técnico Que lo ha marcado Y que a lo mejor Lo va a marcar Para el resto de su vida Es el profe Daniel Allende Bueno yo conversé El día de ayer Con el profe Daniel Allende Lo había invitado También que se entregara esto Pero le decía Agradecido amigo Pero estoy con mi Video de conferencia También está haciendo Unas clases De las cuales Yo le mencioné Que yo estaba contento Que se ha enviado Un saludo al chelo Y grandes recuerdos Pero yo voy a la parte Pedagógica del profe Daniel Allende Él decía Yo le vi unos videos Por ahí De Shale YouTube Que le hacen Una entrevista en Argentina Y él decía Que había estado En la FEDA Estados Unidos Dictando una cátedra De Bájol Donde llegaron Alrededor de 2.000 Profesores Universitarios A presenciar La charla Que él dictó Y en la cual Él decía Que se sentía Bastante contento Y también Le preguntaban El paso importante Que hizo En Chile Dirigiendo La Di Mayor El caso Donde usted Estuvo En el 2006 Con Osorno Y también La selección chilena Él dice Que tiene Muy buenos recuerdos Y que el basquebolista Chileno Hay que exigirle Para que puedan ser Buenos deportistas Yo estoy con Un poquito De desfase Con el audio Así que no sé Si me demoro Un poquito Lo que usted dice Don Héctor Sí Sin duda Daniel Hizo Cosas importantes No solamente En Chile Una persona Reconocida En su país Como jugador También Pero la principal La parte pedagógica Como dice usted Lo que él plantea O lo que yo aprendí Mucho de él Es Mantener Una línea De trabajo De forma de ser Y siempre Muy Muy respetuoso De los jugadores Muy entendido Que al final Los que te llevan Al éxito Son Los jugadores Y bueno Siempre Eso es lo que Lo principal Que uno Va siguiendo A mí me tocó Con él Vivir de dulce Y a Gras Porque en un momento Yo fui El 2003 A Osorno Y él A fin de año Me avisa Que Que yo no Continuaba En el equipo Porque iba A decidir Por otros jugadores Y después A la vuelta Al tiempo Me llama Para liderar Un grupo De jóvenes Era un Una especie De De repartimento De De plantel De parte Provincial Osorno Y me llamó A mí Para liderarlo Entonces Era como Que en un momento Te ponían Un contexto Que tú decías Me echó Y después Me trae a liderar Pero bueno Es así Y bueno Daniel Siempre muy frontal Y muy directo Me dijo las cosas Como eran Y por eso Que yo Siempre guardo Por él Un aprecio Y aparte Porque después Te da una oportunidad De liderar Y donde más encima Se corona todo Con un Con un título Voy con él A la selección No porque era Mi entrenador De turno Sino que voy con él A la selección También porque Me gané Me gané el espacio En esos momentos Creo yo Y bueno Mucho La carrera De él no está en duda Y bueno Afortunadamente Me tocó a mí Tenerlo En una época Muy buena mía Como Como entrenador Oiga Marcelo ¿Cuál cree usted Que es el plus Que tienen Los entrenadores argentinos Respecto de los chilenos? Porque normalmente Uno suele ver En los equipos Más importantes del país A entrenadores argentinos En la selección chilena También hace un buen rato Entrenadores argentinos ¿Por qué? ¿Por qué si a eso Irían nuestros países O hace rato Irían al país Marcelo? ¿Me ven? Estoy con Ahora está con ¿Me ven? Estoy bien ¿No? No, si te estamos Te estamos viendo bien ¿Tú nos escuchas? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchamos bien? Me escucho con eco El tema del entrenador argentino Bueno, pasa principalmente Porque hasta hace poco tiempo atrás Los entrenadores chilenos No se dedicaban 100% a esto Hoy sí Hoy sí Hoy Los entrenadores se dedican Están a tiempo completo La gran mayoría de sus clubes Y eso ayuda mucho A que el entrenador Que no vuelva a tomar Eso dentro de la competencia Yo creo que eso es importante Y después hay un Un tema de que El mercado argentino Está tan saturado De entrenadores Que Que también Nace Que Que acá En su espacio Ahora Dirigencialmente Se Se Obra de una forma Con el nacional Y con otra Con el extranjero Porque Le parece Mejor Que el nacional Generalmente Los cambios De entrenadores Extranjero Que hay Son Después de Carrancol Nacional Donde El nacional No consiguió Cosas Porque Pero tuvo un presupuesto Sentido Cuando llega El extranjero Se dan Otro tipo Condiciones Que ayudan También a conseguir Resultado Y en el En el Tema Profesional El resultado Manda Lamentablemente Carlos Sí Mira Yo quisiera Aclarar Aclarar Algo A Marcelo O que Aclare Algo En realidad Mira No sé Si Yo soy Parte De la Filial De Entrenadores Profesionales De Chile La FED Y dentro De esa Filial Comparto Comisión Con Gabriel Chamber Que entiendo Que te dirigió Marcelo A ti En la Y el otro día Compensábamos Con Gabriel Y Y me contaba De que una vez Fue a porvenir Con la OE Conce Y que tú Lo llenaste De expectativas De cómo Atendía A la gente En porvenir Que el asado De cordero Al palo Y resulta De que Él se quejó Se quejó Dijo Marcelo Hernández Nos engañó Apareció En una cena Con un cordero A la olla Entonces Yo creo Que tú Tienes un Derecho A réplica Gabriel No está Mirando Para que tú Sepas Marcelo Te está Escuchando Por Facebook Así que Aprovecha Y por favor Yo creo Que tú Tienes derecho A réplica Porque yo No pude Decir nada Porque no Conocía La historia Bueno Primero Le voy a Dar un saludo Grande Gabriel Que sé Que está Está Escuchando Es un capo En todo sentido Nos rimos Muchos Lo pasamos Muy bien El problema Es que fuimos En invierno Y no entienden En invierno No hay asado Entonces había que hacerlo El cordero Había que hacerlo En el horno A la olla Y eso Pero No se puede Dejar que lo atendieron mal Ah ya Que bueno Que bueno Que lo aclares Lo que pasa Es que yo No lo pude Sacar Porque yo Estaba Concentrado En pretemporada Es quinta Ah Eso faltó Ahí está Ahí está Yo Yo te defendí Como gato Espalda Era importante Estaba la opción Que lo puedas aclarar Porque si no Se llevaba una mala Impresión de nosotros Los malayani Con los ciudadanos Las dos veces Que fue Saber Que una O sea Que fue Por venir Y la otra Que fue Por punta arena Le tocó La mala suerte A él De que yo Tenía que estar Concentrado Si no La cosa Cambiaba Es lo por seguro Un tipazo Y un tremendo Entrenador Gabriela Tipazo Un gran tipo Y un tremendo Entrenador Conseguió Más logro Que un montón Y un poco Tiempo Espera que le siga Yendo bien Oiga Marcelo Oiga Marcelo Usted hace rato Que está en un sordo ¿Le gusta un sordo? ¿No quiere quedarse Mucho más tiempo Todavía en el sordo? Bueno Son Si me gusta Primero me gusta mucho Es verdad Me gusta mucho la ciudad Me siento Muy cómodo acá Viví grandes cosas En el vaso Sigo ligado al vaso A la casa Pero Uno nunca sabe Y lo que Me encantaría Por ejemplo Nosotros ahora Con el club Logramos Como el ascenso A La división Y bueno Hay un Hay un Hay un proyecto Lindo Que Que tenemos Para desarrollar Y que ojalá Se pueda culminar Con que el equipo Entre en algún momento Alguna división De la liga nacional Así que Ahí le estamos Haciendo un empeño Y esperamos que Que dentro de pronto Vamos a estar Compitiendo Es el tema Ay Carlos Ayúdame 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 Carlos Hoy tenemos Que jugadores De Magallanes Teníamos Jugando afuera Tenemos a Claudio Soto Claudio Naranjo Lauler Alberto Dabiano Cuatro Bueno Al extranjero Al extranjero Se van ahora Branco Coro Y Nico Sark Que se van a Madrid A Torrejones Y de ahí No recuerdo más Bueno Lucas Sark Jugando en árabe En la serie Menores todavía Alternando el equipo adulto Y de ahí No recuerdo Si hay alguno más Marcelo Que tú conozcas Aunque me haya faltado Nombrar Es que yo Yo me estoy acordando Hace ya varios años Cuando fui a Sí Marcelo Capaz que se acuerde Cuando fui a transmitir Un cuadrangular Final Ipsur Con la radio Polar Se jugó En Castro En el gimnasio Fiscal de Castro Se jugaban los partidos Allí estaba Provincial Osorno Estaba Ancud Que ganó El campeonato Con Panchi González Allí en ese quinteto Estaba en ese En ese cuadrangular Osorno Valdivia Osorno Valdivia Un clásico de siempre Y estaba Obviamente Castro Y ahí había Como siete Magallánico Porque estaba González Francisco Panchi González En Ancud Marcelo Hernández Pablo Coro En Osorno Jorge Pistolero Soto Me parece Me hizo Paltivia Estaba No jugó Sí pero estaba Ya había llegado Gonzalo Velázquez A Castro Y estaba Claudio Levete En Castro Ahí teníamos Como siete jugadores En ese minuto A un gran nivel De competencia Se nos perdió Marcelo me parece Pero fue No Ah ya Ahí te recuperamos ¿Por ahí? ¿Estoy? Sí Todavía no estoy ¿Se te escucha Marcelo? Sí ¿Me escuchan? Sí Te escuchamos Bueno sí Nosotros Tenemos Gozamos siempre De poner Jugadores En buenos equipos Y que puedan jugar Cosas importantes Así que Eso es bueno Hoy día lo están Haciendo los chicos Hay una camada Linda Que está Ya que está En un grado De madurez Importante Como están Los Claudio Naranjo Y Soto Los chicos Que están Calditos Labler Que están Empezando Y tomando fuerza Entonces El flaco El flaquito Damiano Que está ahí En Católica Tomando Su espacio Así que En ese sentido Estamos Estamos bien Cubiertos Lo que Lo que sí Tenemos que Que creo yo Seguir sumando Jugadores Hoy día Hay unos chicos Que están optando Por ir al extranjero Mayor crecimiento Mucho mejor Mucho mejor aún Así que Esperemos que Dentro de pronto Podamos Podamos Tener Muchos más Jugadores Y bueno Que nos sigan Dando satisfacción Como lo han hecho Hasta ahora Carlos Lo que en cinco Minuquitos Sí Como dice Como dice Marcelo Claro Esperemos Que sigan Saliendo Jugadores Nosotros Acá Estando Santiago Por lo menos De mi parte Van a tener Todo el apoyo Para poder llegar A un club Hacer la gestión O recomendarlo Para que puedan Para que puedan Tener el espacio Siento de que En series menores Se está trabajando Bien Por lo menos Por lo que yo Pude ver Hasta el año pasado Con una buena Pase de Niños Y bueno Es El fruto del trabajo En algún minuto Dirá que Van a seguir Saliendo jugadores De Punta Arena Porque no No va a ser La excepción No nos vamos A quedar sin jugadores Eso es lo que yo espero Por lo menos Para llegar a la liga Y bueno Tanto como Marcelo En este caso Yo Y quien esté Por estos lados O por fuera De la región Que sea Magallánico Siempre va A aportar En tratar De que Los niños Puedan salir Y puedan llegar A jugar A ligas Más competitivas Y más importantes Entonces Es lo que Nosotros queremos También Ayudar Donde se pueda Ayudar Donde se pueda Hoy yo estoy En un club Donde En algún momento Vamos a poder O vamos a tener La posibilidad También De poder tener Quizás Salir a reclutar Chicos Y bueno Indudablemente Que uno La primera parte Donde mira Es para ya Ver Que puede encontrar Hoy día Nosotros no estamos En condiciones Todavía De De tener Esa posibilidad Así que Pero ya Dentro de pronto Y bueno Y si estoy En un equipo Agarraremos Todos los chicos Puntaleros Y haremos Un plantel Con muchos Muchos de acá Una liga nacional Fuera Eso Exacto Bueno El año pasado Estuvimos a punto De entrar A la A la segunda edición De la liga nacional En una En una última Consulta A la liga Nos rechazaron La La opción Por un tema De costo Para los demás Clubes Y finalmente La segunda edición Sur No se hizo Porque no tenía Los clubes Entonces fue como Algo Medio Contraproducente La respuesta Que nos dieron Pero bueno Si no se puede En algún minuto Que Punta Arenas Tengo un equipo En una liga Importante Está esa opción Como dice Marcelo De poder Reclutar A los jugadores Que tengan Mayores proyecciones Para poder Llevarlos a jugar Al norte Hector La última Pregunta Sí Marcelo En este programa Estuvimos también A don Hermin Altamirano Que fue dirigente De Osorno Cuando usted estuvo Y yo le hacía La pregunta Don Hermin Altamirano Respecto Del gol Que hizo El profe Vergara En aquel Osorno Cada vez La oportunidad Que tenía En Osorno Por otras cosas Alguien me recuerda Tú eres de Punta Arenas Conocí al Mono Vergara Y lo he visto Varias veces La repetición Con el tiempo El gol Que hizo El autogol Que se hizo Prácticamente No sé Cómo lo toma Tú El profe Vergara Que quedó marcado En la historia Del básquetbol De Osorno Me imagino Que tú también Más de alguna vez Te lo han comentado Sí Más allá De lo que se conoce Por las redes sociales Es cierto O por la historia Del básquetbol Claro Al pato Lo conocen Todos acá La gente más De antaño Del básquet Que es la que Todavía sigue Hay mucha gente Que sigue el básquet De esa época Y bueno Sí Patito Es muy reconocido Sobre todo Por esa gran gracia Que se mandó Creo que fue incluso Esta ocurrencia De él Así que Es como se llama Es muy recordado Por eso Y no solamente A nivel local Acá en Osorno Sino que a nivel nacional También Aprovecho A mandarle un saludo Al pato también Oiga Lindo gimnasio El María Gallardo Hermoso Pero ahora está cerrado Estamos Lo echamos de menos Como loco Nosotros Nosotros entrenamos ahí Nosotros con el club Hacemos todas nuestras Nuestras actividades En el María Gallardo Entonces prácticamente La segunda casa Lo echamos de menos Pero demasiado ¿Quién recuerda De esos clásicos Con el CDB? El club de deportes Valdivia Todo un chulo Y ya sea En el María Gallardo En el Antonio Surmendi Riveros Hermoso Los clásicos Son hermosos Los Valdivia Los Valdivia Osorno Son Son muy duros De todo sentido La semana Se habla mucho Hay algunos Que se dedican A poner A meterle Harto picante En la semana Para que El fin de semana Tenga Harto condimento Ese partido La gente también Ayuda mucho Porque se llena Y como dices tú Allá o acá Donde sea Son Son partidos Lindos de jugar Afortunadamente Tuve la posibilidad De jugar muchos Ganar hartos Perder también Así que había que aguantar De todos lados Las burlas En ese momento Pero O la crítica Pero bueno Así son los clásicos Y así se vivían Pero muy Muy apasionados Acá Acá en la zona Puedo fallar En la memoria Pero tú hacías mención De un partido Que A un partido Final Di mayor Que le ganaron Me parece Como forastero Al liceo particular Mixto de los Andes Cuando allí Osorno Cambia al jugador Extranjero No sé si fue Al liceo mixto O estoy Estoy equivocado A mixto Sí a mixto Pregúntale a Carlito Sí Estaba yo Entra en la vaca Del otro lado Ah sí No pudo disfrutar Su Su cena Que tenías preparada Atrás Ahí cambiaron Claro Cambiaron extranjero Creo que Nathan Mil Que estaba Hace años Sí Nosotros estábamos Con Nathan Y cambiaron Por Marlon Por Marlon Sí Se lo comió A Chris Jackson Sí Lo que pasa Que era una Bueno Primero estaba En reglamento Se podía Sí Lo hicimos Nailegan Y después Bueno Tino el ojo De Daniel De elegir Porque en ese momento Te juegas una opción Que no sabes Cómo va a salir Independiente Que diga un jugador calado Pero no sabes Cómo va a salir Porque Porque por ejemplo Para nosotros En ese momento El pilar De la temporada Había sido Chris Jeffrey Que era el otro extranjero Y él tuvo que relegar Su protagonismo Y tuvo ahí La Fue generoso Con el equipo Y no puso Ningún problema Y el protagonismo Lo tuvo Marlon Martín En dos juegos Y al final Pasó como que Toda la temporada Que hizo Chris Pasa a segundo plano Pero nosotros Llegamos ahí Gracias Gracias a Jeffrey Y bueno Después Acompañado a Marlon Ni hablar Marlon nos dio Una mano Pero gigante Se comió a Jackson Y aparte Que hay un tremendo Fútbol Y con eso Fuimos También la base Nacional Había hecho Cosas importantes Nosotros Teníamos un plantel Cortito Nacional Así que Habíamos hecho Cosas La mayoría Estaban en un nivel Alto Así que Eso nos ayudó A conseguir ese partido Porque jugar a las 4 de la tarde En los Andes En enero Hay que Estar bien físicamente Para aguantar Ahí estaba Pablo Pablito Claro Estábamos con Pablito En el equipo Sí El mejor partido De esa serie Yo creo que fue La que jugaron En el María Gallardo Cuando hubo Hasta Encontrones En la salida Cabarino Conatos Eso Conatos Lo quise Por eso Hubo de todo En esa serie Pero ese partido Creo que fue El mejor De la serie O el lejo El mejor Además A mí me agarra Jackson del cuello Me llega a levantar Me confunde Cegado Estaba cegado Confundió Con Eric Carrasco En ese momento Que Eric Carrasco Había hecho un foul En el cual Había sido Salido lesionado El otro americano Gil Creo que era Y se arma Un atletor Y de repente Me agarra Yo no tenía Nada que ver Pero agarrar Y después Pelean los camarines Con la gente El tema De la llegada A los gimnasios Para ambos equipos Ellos cuando venían acá O nosotros Cuando íbamos allá Era bastante Hostigosa Y había Bueno Pero había que aguantar Todo eso Eran las finales Y Tenía pimienta Tenía pimienta Forma parte Forma parte Del espectáculo Oiga Marcelo ¿Era un mito? O si existió Estoy hablando Hace mucho Muchos años Atrás Que en algún momento Se decía Que la instrucción No es cierto De los entrenadores Era que los jugadores Nacionales Le tenían que pasar La pelota A los extranjeros Los extranjeros Eran los protagonistas ¿Eso existió En la época Que tú viviste En alta competencia O simplemente Eran mitos? O sea Hay que entender Que por momentos Sí O sea Por momentos Sí El jugador extranjero Tiene que venir A marcar diferencias Y obviamente Toman la mayor cantidad De decisión Y tiro En los equipos Ya últimamente Se ha tratado Un poco De cambiar eso Pero también Siguen siendo Predominantes El goleo De ellos Para poder Conseguir cosas Pero lamentablemente Nos hemos quedado Hay un desfase De generaciones Creo yo Donde ahora Hay una generación Que está Una generación De nacionales Que está Tomando mayor Protagonismo Dentro de los equipos De los nacionales Y cada vez Se está confiando Más En el En que el jugador Extranjero Venga a cumplir Un rol Y no tanto Un protagonismo Lo que pasa Es que ahora Son tres Y es difícil No pasarle la pelota A ellos Entonces Van a tomar Siempre mayor Protagonismo Que los Nacionales Hasta ahora Lamentablemente Pero esperemos Que los nacionales Ya hay muchos De buen nivel Y los que lo están Haciendo bien Que sigan en esa Y que puedan Que puedan Tener su El protagonismo Que merecen Porque hay jugadores Realmente Preparados Para ese tipo De instancias También En los equipos Ahora sí Última ronda Una pregunta Junta a Héctor Y después vamos Con Carlito Y despedimos A Marcelo Sí La pregunta ¿Estás con toque ¿O tienes que hacer El besito Que está No, no Yo soy respetuoso De lograr Cuarto puntual Y termino puntual Además que Normalmente Después de la hora Digamos Las horas extras Digamos Tiene un costo mayor Y genera un prejuicio Digamos En el productor Del programa Y el invitado También cobra Su Ah Es por tema Ah Es por tema Programa Hay que aclarar Es por tema La pregunta Que le hacía yo A Marcelo Ya se lo hicieron Lo comentaron Respecto De que Al final Con el Liceo Mixto Fueron a 7 partidos Marcelo Llegaron 3 a 3 Y se fueron A un séptimo partido Tuve la oportunidad Bueno Cuando ya sabía Que usted me había Aceptado esta invitación Pese a buscar En las redes sociales En la cual Lo pude ver En parte Ahí por supuesto En el Youtube Donde se jugó A estadio A gimnasio Y también Lo transmitió Canal Católico En la Universidad Católica Y la periodista Dice que afuera del gimnasio Habían problemas De hinchadas Tanto de la gente Yo no como Ni son mixto No escuché muy bien Pues se me pegó El audio Pero Como Si usted dice Que hay problemas De hinchada Hubo siempre En todas las finales Juega quien juega Hay problemas Así que eso No es No es nuevo Lo que decir Nosotros O sea Referente al tema Al tema deportivo Nosotros estábamos Muy preparados Para enfrentar Y cuando Logramos el sexto El sexto juego Acá Ese fue Importantísimo Cuando logramos Ganar ese Ya nos metimos De lleno en la cabeza Ir por ese punto A los Andes Lo que nosotros No esperábamos Era Poder Haber sido Tan No tan superior Pero haber estado Tan fino O tan Tan bien ese día Porque Cuando juegas Cosas decisivas También Las ansias Los nervios Igual juegan en contra Y en ese momento Nosotros lo manejamos Muy bien Y sobre todo Daniel El cuerpo técnico Nos manejó muy bien Y pudimos Estar a la altura Y traer un título Que era lo que Estaban todos buscados Oiga Marcelo Bueno Héctor Si me da el beneplácito El visto bueno Seguimos todavía Unos minutos más Yo no tengo Ningún problema Si además que Con Marcelo Con Carlos Digamos Que nos gusta Es mi pasión Oiga Pero yo creo que De barras bravas Yo creo que Donde debe ser Más complicado Ir a jugar Debe ser en Ancud Ahí si que son bravos Los hinchas O no A mi me tocó Los hinchas bravos También del local Porque yo Me tocó jugar ahí Una temporada Que nos anduvimos Muy bien Y la gente Se la agarraba Con nosotros También Son bravos Son bravos Son bravos Son bravos Ahora creo que Están bajados Un poco Están más Más tranquilos En el sentido De que Hay más razón Que pasión Y Eso Ahora A la hora De alentar A su equipo Son Full Full pasión Sí Eso hay que reconocer Se los llenan En el gimnasio Apoyan en todos lados Pero es duro Chilo Es duro Ir a jugar No solamente En Cuba En Castro Va menos gente Más pasión por el fútbol Que por el básquetbol Pero Pero también Se hace sentir Cuando se juegan Cosas Cositas importantes Y A ver Yo creo que Cada Cada ciudad Sobre todo en el sur Tiene su Su encanto Su gracia En cuanto a eso Se apasionan mucho Me tocó la última final Que me tocó disputar Con Talca Los talquinos También Bastante bravos No tenía No me acordaba mucho De eso Porque como ellos Habían estado Pasando por momentos No tan buenos Deportivamente No se notaba mucho Pero en ese tema La final Semifinal Final Bastante Bastante igual Metido en su En su tema Con su equipo Me parece Que en el sur Donde normalmente Se llenan Los recintos deportivos Respecto del resto Del país O no Si Acá Hay más pasión Por el básquet En el sur Hay más pasión Por el básquet En el sur Eso es indudable Y eso no quiere decir Que seamos mejores En el sur Que en el norte Pero Hay más pasión La gente Lo disfruta más La gente lo espera Para ir los fines de semana En el norte Es como que Las instancias finales Llaman la atención El resto de la temporada Por ahí no tanto Pero si en el sur Se vive demasiado Y es lindo Debo recordar Y carlos Mucho mejor Digamos que Durante Unos buenos años Inacap Traía Punta Arena Lo cierto Y de hecho Trajo Si No cabe ninguna duda A los equipos Más importantes De la Día Mayor Incluso Inacap Organizó En algún minuto En ese Recordado Gimnasio Fiscal De Punta Arena Y esa famosa gotera Un top 4 Que pasó a la historia A todo el mundo Pero Inacap Trajo en alguna época Y los magallánicos Tuvimos esa suerte Porque Yo tuve la fortuna En algún instante En una época No tan afortunada En los 90 De vivir en Portomón Y allí estaba Huevos Copita Pero Huevos Copita No le ganaba a nadie Me acuerdo No, no Pero me acuerdo Una victoria De Huevos Copita Fui a transmitir A Santa Rosa De Las Condes En Santiago Frente a la Católica Le ganaron por un punto Jugaba al Pollo Torres En ese entonces Y me parece que El Pato Robles Habilita al Pollo El Pollo apunta a dos Y gana por un punto Fue la única victoria Que recuerdo Que se logra Huevos Copita Bueno, jugó Carlos Laul También en algún minuto En Huevos Copita Estaba el Pato Robles Por supuesto Pero Claro, yo viví Esa época Pero evidentemente Que Inacap En algún instante Nos trajo A Punta Arena Y tuvimos esa suerte A los equipos más importantes De la de Mayor Sí, mira Nosotros hicimos Actos cuadrangulares Pero Ese que nombras tú En el gimnasio fiscal Con la Con la gotera Fue uno de los más importantes Que pudimos llevar Porque Era por los puntos Se jugaba Un Un derecho A jugar por Chile En la liga sudamericana Y como dices tú Llegaron los cuatro equipos Con mayor puntaje A ese cuarentena final Lo de la gotera Va a ser una anécdota Y creo que Obvio Obvio Haber podido contribuir Y más aún Que Que un jugador Magallánico Haya podido ganar Un campeón Importante En su tierra Y recuperar A Chile Después En la liga sudamericana Yo creo que Era el doble De mérito De lo que Le damos De hacer Sí Sin duda Ese era O sea Los campeonatos Que organizaba Inacap Que organizaba La asociación Siempre eran bien Siempre eran muy Muy esperados Acá En esta parte Que La invitación Y te empezaban Un mes Un mes y medio Antes Ya pues muévete Que nos inviten Que nos lleven Ya pues dale Con quien hay que hablar Para que vayamos Todo el mundo quería ir Pero sin duda Que ese que organizó Inacap Que era por los puntos Claro Tenía ese sabor Especial De 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 jugar por algo Había televisación Había todo Un todo Que Que le daba Mayor realcia Al torneo Y bueno Afortunadamente Para mí me toca Ganar con la Udeconse Hace años Así que Pudimos Pude disfrutar De un título En casa Así que Y aparte Era el campeonato Apertura Que ese tiempo Se celebraba Y otorgaba Un cupo Al A la liga sudamericana Así que No, más que feliz Es uno de los campeonatos Más recordados Que tengo En la memoria Y los que más disfruté Pero yo también recuerdo Otro Carlos Naranjo A nivel de selecciones Que trajo Que organizó Zócol en conjunto Con ITV Patagonia Me parece mucho Que fue a nivel De selecciones Previo A un torneo Sudamericano De selecciones adultas Que se jugaba Posteriormente En Portomón Donde vino Brasil Bueno ¿Tú te acuerdas Que los brasileños Y los uruguayos Se agarraron Se agarraron a combo Yo sin tener Ni arte Casi me llega uno Porque yo estaba Cerquita de la cancha Y de hecho En los uruguayos Andaba un jugador Que había sido Jugador en NBA Batista Ese mismo Ese también Fue un buen evento Ahora claro Los valores Evidentemente De entrada Eran otros Por eso Digamos En las tres jornadas Digamos El gimnasio fiscal En aquel entonces Sí claro Estábamos hablando De selecciones Ya A nivel Top Sudamericano Entonces Claro O sea El costo Era Era muy muy alto Entonces Pero No Ese fue También fue Uno Uno de los momentos Importantes Que vio El basquio magallánico Y que a través De Chito Marocic TV Pudo Pudo gestionar Esa Esa tan acertada Cita Basquio holística Con las selecciones Y ahí había Bueno Estaba Batista En Uruguay Pero estaba El base Que yo no me recuerdo Muy bien el nombre El oso Marcelo Ozumani Ah Sí Eran unos Equipazos Eso Uruguay Tenía una base Que venía importante Venía García Morales Martino Simani Que es el que Recibe el combo Que queda fuera Del sudamericano Batista Pica Que son jugadores A nivel Sudamericano Muy reconocidos También me tocó La suerte De poder Disfrutar De ese cuadrangular Jugando con las selecciones Igual A otro Otro momento Lindo Lindo De la historia De la carrera deportiva Y Sí Nosotros vivíamos Con muchas expectativas El sudamericano También Porque habíamos hecho Una preparación buena Unos cuadrangulares Anteriores muy buenos Y lamentablemente Nos caímos En el En el Donde no tenía que ser Que fue en el sudamericano Pero Pero no Pero fue una Una linda experiencia Poder competir En Argentina Venía una selección De recambio Pero con jugadores Que hoy día están A nivel sudamericano Son Tantos A nivel sudamericano Entonces eso También te muestra Que te tocó competir Contra gente Muy Que estaba muy capacitada En sus países Para Para salir al extranjero Y triunfar Habían Jugadores Bueno Ese Un partido Que se jugó En puntarrenda Se jugó Antes En el Malparaíso ¿No es cierto? Y ahí fue donde lo ganaron Ustedes Y ahí lo ganamos Nosotros Y ahí lo ganaron Claro Lo que pasa Que ahí Ahí se da Una condición Que se desconoce Y que también Yo debo decir Que yo la desconocía Y que Daniel Siempre El cuerpo técnico Siempre ha planteado Estos equipos Son De una forma Un día Y con el correr De los entrenamientos Y los partidos Amistosos Van cambiando Y si ustedes Hubiesen visto Cómo jugaban Esos equipos No porque lo hicieran mal Pero cómo jugaban En Valparaíso A cómo jugaron En Puerto Montt Eran dos equipos Por ejemplo La selección argentina Eran dos equipos Totalmente distintos El crecimiento En dos semanas Del grupo Increíble Y son cosas Que a nosotros Nos costábamos Nosotros llegábamos A un tope Y después de eso Era como que Estábamos a máximo Y no teníamos más Y ellos venían Al contrario Venían en crecimiento 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 Y llegaron a esos Campeonatos Uruguay Argentina Que al final Foran los que Diputaron a la final Llegaron en un nivel De suerte Yo tenía la oportunidad De verlo ahí Y Venezuela ¿Qué pasa? Venezuela sí Tenía una mezcla De jugadores jóvenes Que son los que Hoy día están En la selección mayor Que fueron al mundial Que lograron Ganaron todo A nivel sudamericano Así que En ese sentido Afortunadamente Me tocó competir Contra Jugadores De muy buena talla A nivel mundial Podríamos decirlo Hoy día Y eso En ese momento Era Uno los miraba Como par Pero el crecimiento De los tipos Era increíble Alguien me pregunta Por acá Pregúntale A cualquiera De los dos El cuadrangular Del 2005 Vino Ancud Y Anquibu A Sordo Y Sokol Ah sí Es el juguero Que nace La confederación La confederación Creo que ese lo ganamos Por Sokol Hubo uno que ganamos Y uno que perdimos No recuerdo cuál fue El año Que están preguntando Pero Sí Hubo uno que Hay un conflicto Me parece Con Leo Méndez Con alguien De los nuestros No estoy hablando De jugadores Con el jugo Eso 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 Yo no lo quería Eso Que lo mencionó En un partido Con Ancud Se trenzó A mitad de cancha Con Fran y Coro Y se fueron los dos Expulsados Ese partido Lo ganamos Nosotros por Sokol Y creo que terminó El partido Y Javier Ojeda Salió a encarar O Algo le dijo Leo Méndez A Toto Ríspoli Que estaba ahí En la platea Y saltó Javier Y creo que Javier Le puso Le hizo un cariñito Ahí Oye Héctor ¿Algún apunte más? No solamente Salud Bueno son 10 10 para las 11 Cerramos las 11 Si o si Le envío un salud Correa lo está viendo Hasta ahora De la noche Don Ermin Altavirano Marcelo te envía salud También están los naranjas Lo está viendo Hasta ahora De la noche Ya No son Don Ermin Altavirano Un abrazo Un abrazo Ermin Cierto Ermin Algo Me acuerdo El propósito De María Gallardo Fui también En algún minuto Cuando Sí NACAP jugó ¿Por qué competencia Era eso Carlos? Ese fue El año 2010 Cuando Por algún motivo Di Mayor Desaparece La Federación De Asquivar De Chile Se hace cargo De la Liga Nacional Y Y ahí nosotros Como proyecto deportivo Bueno Nos reforzamos Bastante bien Pero fuimos también Como una base De jugadores Que trajimos a jugar A Punta Arenas Que ese año Lo privilegiamos La Liga Nacional Por sobre el campeonato A pesar de que En el campeonato local Llegamos hasta El último partido Con chances De poder clasificar La final Lamentablemente No pudimos Pero sí Se vio concretado El El proyecto deportivo Con la obtención Del título Del top 4 En Santiago Y que nos permitió También ir a jugar A la Liga Sudamericana Por Inacab A Santiago del Estero En Argentina Y claro Ese fue el año Que el año 2010 Que participamos De esa Liga Nacional El año 2010 Que el básquetbol Local Se jugó En el gimnasio Ordenal Donde efectivamente Conveniente Sí Efectivamente Conveniente Ese campeonato Lo ganó Sokol Lo ganó Sokol Aumaxi Lo ganó Sokol Con tres argentinos Donde estaba Federico Radaviro Algo así Estaba Estaba El de siempre El eterno Greco Y no recuerdo Quien era el otro Daniel Miranda Daniel Miranda Sí Claro Y por supuesto El Pato Obrión Espinosa Naranjo Entre otros Formaban parte De ese equipo Inacab Que tenía O había mucha expectativa Para quedarse Con el título Y había un par de jugadores Norteamericanos Que tenía El equipo De la Universidad De Magallanes El equipo De Vergara Vince Alvarado Que era el jugador Extranjero De blanco De blanco Exactamente Y el otro Morocho Era No me acuerdo Era un flaquito Que era todo un espectáculo Que metía Harto de afuera Parece ¿No? Sí Desde ese torneo Sí De ese torneo Se fue a jugar Alemania Entiendo yo Sí Ese fue un lindo campeonato Algo que dice Marcelo Hubo partidos Muy Muy bonitos En coordenadas Con gente Que llegaba Por detrás De Aro Hasta las bancas Fue muy Muy bonito Al público En realidad Hubo muy buenos Jugadores De alta calidad Sí Y de ahí Yo no me acuerdo Quien se llevó Al liceo Mixto Pablo Árez Porque Me decía Me gusta Este jugador Y no sé Quién fue Pero parece Que Tras ese campeonato Se lleva Alguien Pablo Árez Ordoñez Al liceo Particular Mixto De los Andes Me parece ¿De Magallánico? Sí Creo que Claudio Soto Llegó ese año Estoy seguro Me parece Me parece Puede haber sido Héctor ¿Algo más Que quiera apuntar usted? No Ya nos está pidiendo La hora Como dice Luis Alberto Sí Pasamos Pasamos Agradecer Eternamente Marcelo Por aceptar Esta invitación Y también A usted Carlos Naranjo Por participar En esta conversación Le agradezco Eternamente Y me alegro Que le guste Tanto De este deporte Que le apasiona Tanto Oiga Marcelo Bueno Yo le comentaba Fuera mi conocida A Luis Alberto Igual que Carlos Naranjo Carlos Yo lo conocí jugando fútbol Por el club de partidos Escao Y a usted Marcelo Yo lo conocí jugando Por el club de partidos Prata Ahí En la última línea Fútbol Por supuesto También le hicimos el fútbol Pero yo jugaba Por venir Jugaba de arquero Ojo Igual que Carlos 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 Naranjo Jugaba Al arco Y delantero también A diferencia A diferencia De Marcelo Yo con los años Fui procediendo De nueve A ocho A cinco Hasta que llegué Al arco Y después ya llevaba El bolso Con las camisetas El que deportista Yo voy a hacer Yo voy a hacer una línea Claro Ya pues Marcelo Te quiero agradecer La gentileza Como siempre Lo hemos señalado Digamos al comienzo De este diálogo Siempre con una muy buena disposición Tú con la gente nuestra Sin excepción Y eso Evidentemente Que Que se valora mucho Marcelo Así que un abrazo Algo más sobre el final Agradecerle A ustedes A Héctor Por la invitación A Luis Por siempre estar Atento a No solamente ahora Hace muchos años Y bueno Carlitos Nos une una amistad Así que un gusto verlo Me alegra Que esté Capacitándose Y preparándose Para Para retos mayores Ya llegarán Hay que estar tranquilos Ya van a llegar Y nada Por el éxito Desearle éxito a todos Saludar a toda la gente De Magallanes En estos momentos complejos Que estamos viviendo Que se cuiden Que seamos responsables Para no caer en desgracias Y bueno Aprovechar también De saludar a mis viejos Que siempre están atentos A mi familia Así que Ya estará todo en orden Para poder ir A echar una vuelta A González Para el cordero al palo Muchas gracias Marcelo Un abrazo Muy gentil Buenas noches Marcelo Hernández Marcelo Hernández Álvarez Oiga Carlos ¿Cómo estuvo El tema de la cuarentena? Porque en Santiago Estuvieron Muchas Muchas semanas Bueno Donde yo vivo Todavía estamos en cuarentena ¿Ah sí? No hemos logrado Dar un paso Así que yo Voluntaria estoy Desde marzo Hasta la fecha Que no No me ha salido Ni un lado Le contaba por ahí A Héctor Que Que mi única salida Ha sido A los supermercados Para poder Abastecerme de insumos Y nada más En realidad Tratando de cuidarme Y al patio Exacto Estamos en población De riesgo ya Así que Hay que cuidarse más Todavía Muchas gracias Me alegro verlo Carlos Un abrazo Sí Yo la verdad Que le agradezco mucho La oportunidad De estar hoy día Con usted Esto me Me acerca A mi tierra Y nada Pues yo Cada vez que puedo Viajo para allá Bueno El club de deportes Yo he tratado Lo he tratado De ayudar Lo máximo Que he podido Y nada Yo extraño Mucho La gente Los amigos Y esto Como que te acerca Un poco más A tu tierra Tengo la Bueno Mis grandes amigos Los negrón Gopalda Que están ahí Y aprecio Mandarles un saludo Que siempre Bueno Estamos en contacto Pero es muy distinto De repente Pasar Cinco meses Seis meses La verdad Que nunca había estado Tanto tiempo Sin poder volver O viajar A mi ciudad A estar con La gente Que uno quiere Y esto Esto lo acerca un poco Te saca Del encierro Y poder estar en contacto Con personas Como Como dices tú Luis Que hace rato Y con Héctor Igual Que no No teníamos La oportunidad De conversar A uno Lo acerca Mucho más Y bueno Muy agradecido De haber podido Compartir esta noche Con dos grandes invitados Como son Valentina Y Marcelo Que son La verdad Unos estándares De la región En cuanto a lo que El básqueto se refiere Y haber podido Aportar Con algunas anécdotas Y con Con un poco De lo De lo que se está viviendo Hoy en día Y lo que se vivió Hace hace años Así que Muchas, muchas gracias Gentil Un abrazo A la familia Carlos Muy amable Muy bien Carlos Alberto Así como Comprometimos A la señorita Valentina Cuando está En Estados Unidos Comprometemos a Carlos También Porque Carlos No hace la primera vez Ojalá que Para los próximos programas Siempre vamos a tener El día martes Por ahí Alguien del básqueto Para que usted participe También así como lo hizo Y me alegro Que le haya gustado Este tipo De conversaciones Un placer Yo disponible Para lo que necesiten Sobre todo Con los de mi región Carlos Me están dateando Por acá Por el interno Recibiendo un cuadrangular Para el próximo año ¿Por qué no nos adelanta algo? O no tiene nada que ver Me están dateando mal ¿Un cuadrangular Para el próximo año? Y ya se va a saber Pregúntale a Carlos Me están diciendo acá ¿No? ¿No hay nada? No Tengo entendido Que no Vamos a hacer este minuto O sea Yo encantado En realidad Y si se puede organizar Mucho mejor Bueno ya Lo que sí Lo que sí Lo que sí Se puede hacer La gestión Eso no hay Claro O mi amigo Capaz que esté confundido O a esta hora De la noche Le esté pegando Un tintito Oye, Carlos Sí Me acordé Carlos, ahora aprendí Que el tablero electrónico Es donde se marcan Los puntos Ah, ya, bueno ¿Se acuerda Esa talla, Carlito? Sí, sí Sí, me acuerdo ¿Qué andaba buscando? No lo voy a contar Gracias, Carlos Gracias a ustedes Buenas noches Buenas noches Oye, dice que este cuadrangular Lo estaría organizando Víctor Nova con Socor Bueno Perfecto Vamos a ver qué pasa Gracias, Carlos Carlos Naranjo Buenas noches A Marcelo Un abrazo gentil A Marcelo Hernández también Y en el comienzo Por supuesto A Valentino Ojeda Muchas gracias Nos reencontramos entonces Usted sigue el día jueves Nosotros nos reencontramos El próximo mart Me dice que ya tiene ratificada La seremia de deportes Sí, para el día martes Luis Alberto Zuniga Tenemos la seremia del deporte Sí, está confirmado Y para el día jueves Este jueves está Oscar el chino Caibula Estamos con Guido Vera El día de Vera Como le ha denominado usted El día jueves Perfecto Luis Alberto Zuniga Muy bien Muchas gracias Muy gentil por la compañía Y nos reencontramos nosotros Por lo menos el próximo martes Hasta entonces Buenas noches Buenas noches Gracias Carlito Un abrazo Buenas noches Gracias a ustedes Un abrazo Un abrazo Un abrazo Dale campeón